Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar probando los nuevos labiales de Maybelline, los Superstake Vinyl Ink. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, bueno, ustedes saben que yo estoy en mis aguas probando producto, probando labiales que ustedes saben que a mí me encanta. Hay una novedad, que este producto es efecto vinilo, no es efecto mate. Ustedes saben que yo soy de mate forever and ever, pero bueno, esto promete. Y yo dije, pues vamos a probarlo. ¿Por qué no? Vamos a darle una oportunidad. Por supuesto, la marca promete que esto es un producto de 10. Dicen ellos que al aplicártelo vas a tener pigmentación ultra fabulosa. También prometen que esto va a ser de larga duración. Señores, hasta 16 horas prometen ellos que este producto va a durar intacto en tus labios, que no vas a tener que aplicarte capas y capas y capas. 16 horas prometen ellos. Así que eso es lo que vamos a probar en el día de hoy. Tiene una fórmula que es vegana. Y también dicen que su tinta, que es líquida, se va a fijar, no va a manchar y no va a transferir. Hasta ahora aquí en España han sacado un total de 7 tonalidades. Y yo tengo, señores, la tonalidad 25 Red Hot. Nada más y nada menos. Quiero que vean el packaging. El packaging me parece muy bonito, me parece muy acertado. La verdad es que está bastante bien y ellos dicen que lo que tenemos que hacer para aplicar es agitar. Yo quiero, me voy a acercar a ver si escuchan. Y por supuesto lo vamos a abrir. También hablan. Bueno, ahí tiene el sellito de que está totalmente cerrado. Ok, ya se fue. Y al abrirlo vamos a ver porque dicen que su aplicador es bastante confortable. Ah, bueno, pueden ver allí. Y está bastante bien. Este es la tonalidad roja, pero es verdad que en cámara se ve como naranja. Entonces, bueno, los labios totalmente limpios y vamos a empezar a aplicar a ver qué tal. Ahí hay pigmentación, señores. Sí, señor, ahí hay pigmentación. Bueno, y allí pueden ver, señores, resultado con la primera capa. Me encanta el color. Me parece perfecto. Pero, señores, mi amor, esto hay que hacerlo con delicadez y con cuidado. Porque, miren, yo me quería limpiar aquí. Imposible. Me traté de limpiar aquí y me manché un poquito. Y si usted no se quita, digamos, el resto del maquillaje que tiene, pues el labial se va a quedar allí fijo. Y a esa manchita se le va a quedar allí fija. Pero me gusta. Me encanta el labial. Miren, sí se siente. ¿Ve? Se siente un poquito pegajoso. Pero, bueno, vamos a darle chance si este labial es de los que se fija. Quiero ver si con el tiempo se va quitando esta sensación de pegajosidad que tiene. No es muy intensa, pero es una cosa que tú dirás. Ay, qué agradable, ¿verdad? El labial, la pigmentación está bastante bien. Con una capa yo lo veo bastante bien. No sé si darme dos capas. Porque yo lo veo bien. Puedo ver un poquito mi labio, pero muy, muy poco. O sea, si me fijo, no es que transparente, pero si me fijo, puedo ver el labio. Y me gusta, me gusta, me gusta. Esto es interesante. Para mí esto es como una mezcla de estos labiales que tienen el color por un lado y por el otro lado tienen este brillito que es lo que, digamos, que compacta el producto y se queda en los labios. Me parece que es como una mezcla de esos dos productos. Recuerdo que cuando, de hecho, hice uno con Astor, que se los voy a dejar por aquí arriba porque ese labial es muy bueno, es duradero. Y con esta sensación que tenía de pegajosidad, lo que hacía era con una servilleta, descargaba y se me iba bastante. Vamos a ver. Miren, transfiere un poquito allí, pero claro, es que no tiene ni cinco minutos. Pero sí, la sensación mejora. Miren allí. Y bueno, no tiene efecto mate, pero digamos que el brillito se va bastante. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va con este labial. Me voy a dejar esta sola capa para no inventar. Vamos a ir viendo en el transcurso del día cómo nos va. Ahora mismo, señores, son las... Dios mío, déjame cerrar aquí. Son las 12 y 16 de el mediodía. Vamos a empezar a contabilizar las horas. Vamos a ver cómo nos va. Si sigue transferiendo algo porque ahora mismo nada, ¿verdad? No, yo no creo que vaya a transferir. Antes de comer, después de comer, yo les voy a ir grabando para que ustedes vayan viendo cómo se va comportando el labial. Pero sinceramente, yo creo que esta labial se va a quedar allí y no se va a mover. Así que nada, para ustedes nos vemos en un ratito. Señores, aquí estoy yo de nuevo. Menos mal que me di cuenta a los dos minutos de empezar a grabar que el micrófono estaba apagado. Entonces aquí estaba yo, mi amor, hablando como una gallareta y resulta que eso no se estaba oyendo. Bueno, les decía, vengo ya de almorzar. Son las 4 y 31 de la tarde. Bueno, después de que empezamos a contabilizar las horas, yo he grabado dos videos, he tomado agua, he hablado muchísimo. Les hice un paneo ahorita cuando estaba almorzando. No pude hablar porque estábamos, aparte de que estábamos en un restaurante. Por cierto, un restaurante peruano que fuimos a probar. Mi amor, ese ceviche peruano es una cosa fabulosa. No hay nadie que haga mejor el ceviche que los peruanos. Sinceramente, sé que hay alguien de la comunidad peruana. Por favor, un saludito, una cosa. Digan, déjenme la receta de cómo queso se hace. Porque es que le dan un toquecito, una cosa ahí. Qué fabulosa. Pero bueno, no podía hablar. Había música, entonces había gente detrás de mí. No quería incomodar a nadie grabando. Pero bueno, vieron el paneo. Los labios estaban bastante bien. Estaban intactos, se veía bien. Todo perfecto. Ahora, luego de comer, estoy viendo que... Bueno, yo tengo una capa solamente del labio, ¿verdad? Entonces, digamos que se ha ido un poco. Pero me gusta que se ha ido muy uniforme. No se ha ido a parches, ni se ha ido la cosa como... Aquí te dejo y el labio se ve feo. No. Miren que en el labio superior se me ha ido. Pero a mí es verdad que a mí todos los labiales siempre se empiezan a ir por ahí. O sea, que no es una cosa que me preocupe. A modo general, tengo que decirles que sí. Que me gusta cómo se ve el labial. Todavía tiene muy buena pigmentación. Aquí, en vida real, la verdad es que está bien. Yo no retocaría. Y bueno, lo único es que todavía se siente un poco esa sensación de pegajoso. No es tan fuerte como al principio. Ha ido disminuyendo, sobre todo con el secretito este de morder la servilleta. Pero todavía persiste un poquito. Entonces, digamos que hasta ahora esos son los únicos detallitos que les puedo comentar. Después de comer no hizo grumo. Así que está todo perfecto. Así que nada, vamos a seguir contabilizando las horas. Porque por lo menos quiero llegar a las 8 horas probando el labial. Así que nos vemos en un segundo para ustedes. Bueno, señores. Y aquí estoy yo de nuevo. Me tuve que venir al balcón. Porque la habitación, mi amor. Yo prendí la cámara. Y como no tengo los focos puestos. Se ve súper, súper oscuro. Yo espero que me estén oyendo bien. Porque también hay una brisa, una cosa, mi amor. Así que bueno. Ya son las 8 y pico de la tarde. Y quiero que vean. A ver. Quiero que vean cómo está el labial. La verdad es que el labial está bastante bien. Bastante decente. Pues para, verdad. Todo lo que, o sea, todas las horas que lleva. Lleva 8 horas. Es un labial que no hace grumitos. Es un labial que no transfiere 10 minutos después de haberte lo puesto. Porque, ajá. Tienes que darle chance que se asiente. Que se seque un poco. Es un labial que es bastante confortable. Para mí no acartona. No seca. No reseca el labio. A mí me, o sea, me ha ido muy, muy bien con él. Como ustedes pueden ver. Es un labial que tiene muy buena pigmentación. Vuelvo y me acerco. Para que ustedes vean. Donde más se ha ido. Es en el labio superior. Cerca de, obviamente, la mucosa. Pero bueno. Con la boquita cerrada se ve bastante bien. Es verdad que no tiene la misma pigmentación que esta mañana cuando lo aplicamos. Pero, para 8 horas, señores, yo lo veo perfecto. Tengo que decirles que el único punto negativo que les veo es que a la hora de tu aplicártelo, te dejas esa sensación de pegajosidad. Es una sensación que no es muy agradable que digamos. Pero, como ustedes vieron, con morder, verdad, o apretar los labios sobre una servilleta, se va bastante. Como de ese producto, de ese brillito que tiene el labial. No es que queda mate, pero queda, la sensación es un poco menos desagradable. Y ya con el paso de las horas, se va desapareciendo. No desaparece por completo. A ver. ¿Ves? Ahí todavía queda algo. Pero bueno. Es muchísimo más cómodo. Así que, señores, que decirles. Me encantó el labial. Totalmente recomendado. Yo esto lo recomiendo, por ejemplo, para una boda, un evento. O bueno, si usted es de los que no le gusta estar retocándose, pues yo lo veo bastante, bastante bien. Me gusta. A ver. Mira. Si froto allí fuerte. Sale algo. Pero el resto, miren. Siguen sin transferir. Cosa que me encanta. Como les digo. 100% recomiendo estos labiales. La verdad es que los labiales de Maybelline están bastante bien. A mí siempre me ha ido muy bien con ellos. Y yo los recomiendo totalmente. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Díganme si han probado estos labiales. Si algún otro labial que esté por allí nuevo en el mercado y yo no le haya hecho prueba. Y ustedes quieren que le haga prueba. Déjenme en los comentarios. Manitas arriba. Si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes han suscrito, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado de una campanita. ¿Y esa campanita para qué es? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, Santi y yo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. A ver, señores, aquí estoy yo, señores, con mi bandita, ¿verdad? De conejito, que me voy a lavar la cara para quitarme todo el maquillaje. Van a ser las 11 de la noche. Miren, hice labial, mi amor. Hice labial, está tal cual como yo se los grabé hace rato a las 8 de la noche. Y miren, mi amor, esto es fabuloso. Totalmente fabuloso, mi amor. Totalmente recomendado, me encanta este labial.